El primer nivel corresponde al primer contacto de la población con el Sistema Nacional de Salud. Es aquí donde se va a regir, a coordinar el flujo de atención de los pacientes de acuerdo a la complejidad del Estado. Como viene a ser el primer contacto, siempre va a existir una población asignada a una unidad operativa. El primer nivel corresponde a las unidades operativas llamadas puestos de salud, subcentro de salud o centros de salud, ya sean estos tipos A, B o C. Ya, entonces, ¿cuál es? A ver, si por ejemplo, ¿qué clase de personas con qué dolencias tienen que ir al primer nivel o todos tienen que ir al primer nivel? Generalmente, como es el primer contacto que debe existir al sistema, todos en un principio, ya que es aquí donde se trata de resolver el 80% de las necesidades en cuanto a salud se refiere. El 20% ya requiere una atención especializada, segundo o tercer nivel, pero esto se va a dar mediante un sistema de referencia y contrarreferencia. Entonces, todos los pacientes con alguna sintomatología deben acudir a su centro de salud más cercano, porque, como ya lo dije, toda población tiene una unidad cercana. Ejemplo, la comunidad de la parroquia Wilfridolor Moreira va a acercarse al centro de salud tipo A, Maicito. Es aquí donde le van a ver su sintomatología, a reconocer qué enfermedad o qué situación, en este caso, el sistema de referencia va a activarlo, ya sea al hospital básico que viene a ser el sitio de atención secundaria, o al tercer nivel, o al tercer nivel, un especialista, ejemplo, cardiología, nefrología, pero es con el sistema de referencia y contrarreferencia. Es aquí en el primer nivel que se va a dar un estudio íntegro del individuo, la familia y la comunidad. Ah, ya, mire usted. Ahora, siempre vamos con, bueno, con un dolor, ¿no? Y vamos con la tendencia de que nos atiendan ya. ¿Cuál es el proceso cuando yo llego? Porque no solamente es llegar y ya, porque hay muchas personas también que están haciendo lo mismo que yo. Entonces, para comprender un poquito cómo funciona ese escenario y cuando ya vayamos, pues vayamos conscientes de que hay que cumplir ciertos requisitos para poder ingresar, ¿no? Claro, la atención en el primer nivel generalmente y es agendada. Usted tiene que llamar al 711 en donde le van a dar un turno. Ahora, en el caso de que presente una sintomatología, como usted indica, un dolor de cabeza, fiebre, se puede acercar porque sí se dan estas atenciones emergentes en donde se lo va a estabilizar y de acuerdo al llamado al ECU 911, el llamado de las ambulancias en ese momento en el centro de salud, se lo refiere o transfiere allá a un centro, en este caso al Hospital Básico del Carmen. Pero en este primer nivel se va a dar esa atención. Ahora, es importante enfatizar que se dan acciones dadas en las normas por el Ministerio de Salud Pública, que viene a ser nuestra autoridad sanitaria nacional. Se da mucho énfasis a las acciones de promoción y prevención, no solamente a lo que estamos acostumbrados a, como usted lo indica, dolor de cabeza, a la atención, recibir un diagnóstico y un tratamiento, sino es que se dan más actividad y eso es importante que la población conozca que en el primer nivel, en los centros de salud de aquí del Carmen, se van a dar actividades, como ya lo indiqué, de promoción, prevención, el diagnóstico, tratamiento, el de curación, tratamientos paliativos. Es por ello que se da mucha importancia a la formación de los clubes. Han escuchado club de embarazadas, adolescentes, del adulto mayor, en donde se da justamente charlas informativas de cómo llevar un buen control. Hay que saber también indicar a la población de que es el primer lugar a donde debe de acudir, no al hospital directamente porque aquí se van a dar situaciones ya de emergencia, de urgencia, en donde está en peligro la vida. El primer nivel para la zona poblada del Carmen sería cuál? El hospital que se encuentra en la avenida, en la calle Quito, ¿no? No, sería el centro de salud, el Carmen. Ese sería el primer lugar donde tiene, que en este caso pues está en lo que era el antiguo patronato, el kilómetro 34. Centro médico municipal, sí. Exacto, el centro médico municipal. Ahí están las instalaciones ahorita de lo que viene a ser el centro de salud, el Carmen, que viene a ser el primer nivel. Y es aquí pues donde se va a dar la atención primaria, la atención priorizada y si es que lo requiere, se lo va a referir ya a especialistas. Tenemos las especialistas aquí en el hospital como son ginecoctetricia, pediatría, que sea cirugía o medicina interna. Hay que hacer reflexión también sobre esto porque siempre estamos preocupándonos que cuando al carro le suene algo, vamos rápido al mecánico, pero cuando sucede que a nosotros nos duele algo, nos ponemos un mentolcito y ya. Entonces, ¿cada cuánto sería recomendable hacerme un chequeo médico general de este cuerpo hermoso que nos ha dado Dios? Sí, es muy importante. No solamente cuando nos sentamos con alguna patología, hay que darle sí el chequeo diario. Por eso se está activando, como ya lo indiqué, los clubes. Por ejemplo, el control del niño sano. Debe de dárselo en los niños menores de dos años cada mes. Así el niño no presente ninguna patología. Es justamente para verificar su talla y peso. Los adolescentes necesitan su atención médica, pero en lo que se refiere a la prevención. Para que ellos conozcan los diferentes cambios que se van a dar, para que conozcan los llamados signos de alarma en las diferentes enfermedades, es muy importante. Entonces, generalmente, cada mes o cada dos meses, si es posible, en alguien que esté sano, acudir. Por eso, pero ya le digo, todo esto son mediante citas agendadas. Llamar para un control en donde le van a dar la cita para un médico general. Le enviarán a hacer exámenes, exámenes complementarios, para verificar si de repente algo está silencioso por ahí y necesite de una evaluación, pues ya de un especialista. Que sí se ha dado casos que uno está, se siente bien, está sano, pero ya con los exámenes, el estudio, la revisión que se hace a través de la historia clínica, vamos a encontrar ciertos detalles que van a merecer una atención ya especializada. Sí, correctamente de acuerdo, porque ha pasado que a veces ya sentimos un dolor y cuando vamos ya es demasiado tarde. Ha habido casos de amigos que han muerto así porque han sentido dolor, se toman algo, un calmante y siguen. Y cuando ya fueron, pues ya ni qué, ya no hay cómo recuperarse de ello. Si bien es cierto, con el tema de la pandemia hemos estado concentrados en el nombre coronavirus, en qué puede suceder, en cuidarme, en limpiarme y todo ello. Pero también hay las enfermedades vectoriales que nos han detenido, no es que han dicho, pues viene el coronavirus y yo dejo de hacer mis acciones. ¿Cómo están trabajando con el tema de las enfermedades vectoriales? Exactamente. El Ministerio de Salud Pública, a pesar de estar desde el mes de marzo con una situación de la pandemia COVID-19, no ha parado las actividades para la lucha contra las enfermedades vectoriales, especialmente el dengue, el zika y el chikungunya, que como ya es conocido por todos ustedes, es transmitido por un vector. Entonces, ¿qué son las enfermedades vectoriales? Son aquellas que son producidas por un agente causal, patógeno, que puede ser bacterias, virus y parásitos. Y que son transmitidas por los conocidos insectos, que son ellos los que van a hacer el efecto de vector, o sea, el medio de transporte para transferir de una persona enferma a una persona sana la enfermedad. Los más conocidos son los mosquitos, pero tenemos garrapatas, tenemos ratas, hasta moluscos de agua dulce, las moscas. Y el mosquito, pues, en el Carmen prácticamente está familiarizado ya la presencia de la EDES allí. Pero gracias a las actividades que se están dando, la lucha que se continúa, que se refiere a prevención, no puedo decir que es un número muy bonito, pero tenemos casos de dengue sin signos de alarma, alrededor de 89 casos hasta el mes de julio. Dengues con signos de alarma tenemos solamente 12. Las actividades de control vectorial, ya es conocido por toda la comunidad, está básicamente en la prevención. Al asistir, el personal va a darle una charla de cómo mantener, en este caso, los patios limpios. Se dan charlas de eliminar los criaderos de estos mosquitos, que pueden ser, pues, un reservorio para la reproducción, en donde el mosquito adulto va a poner sus huevitos. Entonces, ha habido, a pesar, ya digo, de la pandemia, con todos los debidos cuidados que se merece, el personal ha seguido asistiendo. Y se da actividades de educación, abatización, fumigación intradomiciliaria y la fumigación ambiental, pues, con la máquina ULV. Y ahorita en verano se viene más, por ejemplo, la pulga, los piojos de la gallina y un sinnúmero más de vectores que se van presentando, porque no es lo mismo invierno que verano. Entonces, hay que también ser conscientes de que nosotros tenemos también la responsabilidad de cuidarnos, porque, si bien ustedes son quienes nos cuidan cuando ya estamos con una dolencia física, pero nosotros también debemos de cuidarnos, de tener limpio el patio, por ejemplo, con el tema del dengue, pues, de tratar de hacer una fumigación casera con productos lógicamente recomendados, de poder eliminar esos recipientes donde están los desechos de agua, por tal motivo ahí se forman los mosquitos y todo eso, ¿no? O sea, no el peso solo es para ustedes, también es responsabilidad de nosotros de cuidarnos y de cuidar a nuestra familia, ¿no? Sí, es que justamente eso se pide, la concientización de la población a tener estos cuidados, eliminar cualquier tipo de reservorio, ya sea natural o adoptado por el hombre. Ejemplo, el florero es dentro de la casa. Recordemos que el mosquito Aedes aegypti se reproduce en aguas limpias específicamente, entonces los floreros dentro de las casas deben de ser cambiados, el agua de estas cada ocho días, ya tenemos también el patio, la acumulación de llantas, botellas, recipientes pequeños, la cáscara de coco, ya. Un dato importante, hasta en una uña acrílica, en la concavidad, puede depositarse ahí los huevecitos de este Aedes aegypti. A veces la población pide fumigación, se acerca al distrito y pide bastante lo que es la fumigación, que hay muchos mosquitos y todo. Cuando ha habido la posibilidad, porque a veces ya a nivel nacional ha habido disminución de insumos, se realiza esta fumigación, pero se le indica a la comunidad, a la población, que es menester que ellos hagan la eliminación de estos creaderos, porque la fumigación va a eliminar solo al mosquito adulto. Y si ya en su casa hay recipientes que contengan huevos de este Aedes aegypti, a los siete, ocho días ya va a transformarse en un mosquito adulto y vuelve otra vez la presencia de estos molestosos animales. Sí, completamente de acuerdo, ya saben. A trabajar un poquito, a arrancar montes si hay que hacerlo, eliminar un poco, a limpiar un poco el patio, aprovechar un fin de semana por ahí. Dejemos de ver un poquito una película, es ahora de película, dediquemosla al cuidado de nuestra familia, entonces ahí somos responsables. Y otro de los temas, sin duda, pues, es el tema de la bioseguridad que se está brindando para que quienes hagan uso de las instalaciones de gobierno, puede que sea por trámite, puede que sea por enfermedad. ¿Cómo se está trabajando con el tema de la bioseguridad con esta nueva realidad? Vamos a conocer primeramente qué son las medidas de bioseguridad. Son las medidas o procedimientos que se realizan para el bienestar, para mantener una salud del personal, ya sea frente a un agente o riesgo biológico, químico o físico. No solamente hablemos de lo que es la parte sanitaria, puede ser en cualquier empresa, es justamente estas medidas. Y ahora todos conocemos que por el tema de pandemia se ha dado mayor accionar a la medida, la principal, que es el lavado de las manos, que viene a ser la piedra angular de la prevención de las enfermedades, infección. Entonces, se insiste mucho en el lavado de las manos, porque no solamente va a prevenir la transmisión de este caso del virus del COVID, sino de muchas otras enfermedades. También estas medidas corresponden a los equipos de protección personal. Ahorita se enfatiza el uso de la mascarilla, el uso de la mascarilla, el personal sanitario, el mandil. Y hay otras profesiones que también requieren utilizar estas prendas de protección como el mandil, visores, guantes, indispensables para prevenir, porque la mayoría de los virus son transmitidos a través de las mucosas. Entonces, al hablar de mucosa, estamos hablando de boca, la nariz, hasta los ojos. Entonces, por eso se indica que debe de existir mucho la protección, la protección personal, porque así nos vamos a ayudar a nosotros y evitar el contagio de las demás. Es importante mencionar que dentro de estas medidas y a la vez en lo que se refiere a atención en el primer nivel, hay muchas actividades intramurales y extramurales. Las actividades intramurales son aquellas en que la población, el individuo, la persona, porque se siente mal, porque tiene un dolor de cabeza, porque tiene fiebre, acude al centro de salud más cercano. En este caso, va por la atención, la atención médica, que se la va a brindar el centro de salud. Pero también hay actividades extramurales y es justamente aquí en que no ha parado el Ministerio de Salud. Las actividades intramurales son cuando el equipo de atención de salud, el equipo integral de atención de la salud, que está formado por un médico, enfermera, y el TAC, que es un técnico de atención primaria, va hacia la población a través de ferias de salud, brigadas médicas o la visita domiciliaria. Y es esto que se sigue buscando ya casos de enfermedades vectoriales. El más conocido es el cerco epidemiológico. Cuando existe la presencia de un caso, ya sea de dengue o una sospecha de malaria o paludismo, va el equipo acompañado del epidemiólogo, va también el personal de control vectorial, a ese lugar donde se ha dado este primer caso. Y va a ser la búsqueda activa de demás casos que tengan signos o síntomas similares al caso índice. A esto se refiere la búsqueda activa. No solamente se da la búsqueda pasiva, que es cuando el paciente va a la unidad de salud, sino que el personal sale a buscar estos casos. Y se sigue dando a través de los llamados médicos del barrio, en donde se va a asistir, en donde se llena una ficha, las fichas familiares. En la unidad de salud tenemos nuestra ficha que se llama historia clínica. Pero al existir estas actividades extramurales, es la llamada ficha familiares, en donde se va a registrar al jefe de casa, a todos sus contactos, que vienen a ser toda su familia, en donde se van a anotar las diferentes atenciones que pueda haber tenido, por qué problemas, su estado de salud. Ejemplo, si hay una persona embarazada, se le hace las actividades preventivas y se le invita a que se acerque al centro de salud, más cercano a su domicilio. Nos hacían la consulta la vez pasada con el doctor al respecto de si una mujer que está con coronavirus, pero está dando de lactar, ¿puede darle de lactar al niño? Sí, no hay ninguna contraindicación para que se suspenda el amamantamiento. Sí, puede dar de lactar, pero con las medidas de bioseguridad. En este caso, la mamá tiene que ponerse su mascarilla, que viene a ser su prenda de protección, lavarse las manos, lavarse el área del pezón para darle el alimento a su bebé. Pero no existe ninguna contraindicación ahorita en lo que se refiere a COVID y lactancia materna. Qué bien, doctora, hemos hablado de temas interesantes que de seguro nosotros ya como ciudadanos comunes vamos a poner en práctica como cuidarnos un poquito más, como ir al médico a hacernos un chequeo, una revisión para no estar con contratiempos en nuestra salud, como cuidar la familia, y también, lógicamente, medidas de seguridad, distanciamiento que ahora estamos dándose. Lógico, la vida no se puede detener. Seguimos en nuestras actividades, pero con todas las recomendaciones del caso. Un buen día, un buen fin de semana. Su mensaje final para todos. Muchas gracias. Sí, mi mensaje final a la población en general es, como lo indiqué en un principio, acudir a los centros de salud más cercanos de su domicilio, que viene a ser la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. Con nosotros ha estado la doctora o la médico, Julia Montiel, quien es especialista en la unidad de vigilancia de la salud pública, estrategia de prevención y control del Distrito de Salud 13D05. Despedimos esta emisión especial. Ya saben que es atemporal, así que queda posteada en las redes sociales. Pueden seguirnos en cada una de las redes sociales como La Ciudad del Día, la página web www.laciudadaldia.com igual en YouTube. Nos despedimos. Un buen fin de semana para todos.